Estamos acá con un vecino del barrio judicial, acá en la Diagonal Atafi Viejo, con un problema, la verdad, bastante complicado, la basura. Cuéntenos un poquito, bueno, usted que es vecino del barrio, hace cuánto tiempo que no pasa el basurero. Bueno, aquí han pasado nada más que el día miércoles, que han pasado a pedir dinero por las casas, inclusive no se llevaron la basura de todas las casas, y normalmente pasan a veces hasta una vez en la semana, a veces pasan hasta dos días de la semana que ellos no pasan, tendrían que pasar martes, jueves y sábado, y se saltan siempre un martes o un jueves o un sábado y nos quedamos con toda la basura aquí. Tocaron la puerta de mi casa, mi marido les dio plata, se llevaron la basura mía y cuando yo salgo, la vecina que tengo al lado, pegado a mi casa, se quejaba, pues, me atengo la basura. Le digo, no, si ya pasaron, como ella no estaba en ese momento, no les dio dinero, le dejaron la basura en su casa y así a varios vecinos. Al que no le dio plata no le llevaron la basura. Y aquí se ha dicho, inclusive en el centro del intendente, que no, que tenía que estar toda la ciudad limpia, y se olvidan que este barrio tiene basura y pastos altísimos, como es la entrada del barrio, que yo no sé si es responsabilidad de la municipalidad o es de vialidad, pero es una porquería, como está todo el barrio lleno de pastos por los costados. Está todo descuidado, nadie viene a cortar, nadie se hace cargo de nada, pero es una pena que el barrio, que está muy lindo, esté tan descuidado por parte de la municipalidad. Ha pasado el basurero y no me ha gustado, porque ha habido como una actitud extorsiva en cuanto a que si había a los vecinos que le colaboraban, si le levantaban la basura, y a los que no estaban o no le colaboraban, directamente dejaron la basura ahí. Entonces ese tipo de actitudes me parece que deja bastante que desear y remarca algunas actitudes en las instituciones que tenemos que tratar de erradicar, tanto de las instituciones como de la sociedad. ¿Cada cuánto vienen a cortar el pasto? Cada vez que se hace un reclamo formal o con mucha insistencia, o se lo hacen algunos espacios verdes que son los más visibles o los más importantes del barrio, pero hay otros espacios circundantes del barrio que son una vergüenza, son verdaderos montes donde se prestan para la generación de alimania o insectos que puedan perjudicar a la gente de nuestro barrio. No sabemos de qué manera podemos hacer para que nos den una respuesta a nuestro barrio y no puede ser que tengamos que buscar los medios, acudir a los medios para que el municipio, la comuna, nos dé respuesta. Esto es una vergüenza. Entonces, ¿cuánto que no pasa el basurero por tu casa? Y más o menos hace dos semanas aproximadamente. ¿Quince días? Quince días, sí. ¿Y normalmente cada cuánto pasa? Y pasan dos veces a la semana. Pasó el 24 y las familias que no estaban directamente no les llevaban la basura porque pasaban a pedir plata. Somos cinco en la casa y bueno, tenían que tener toda la basura adentro porque si no los perros vienen y te sacan todo.